Para todos los que habitan la tierra de la libertad, para todos los hijos de estas montañas y para todos los que vivimos en ella, para los que le damos la tierra de los mayores y con trabajo duro y perseverancia la convertimos en la ciudad de la esperanza. Para todos los que creímos en hacer las cosas diferentes, los que creímos en innovar, los que creímos en la educación, en la igualdad, en las oportunidades. Para todos y todas llegó el tiempo de demostrar que seguimos creyendo, que creemos en la transformación, en una Medellín más educada y más segura, en una ciudad orgullosa ante el mundo. Llegó el momento de demostrar que en la tierra de la libertad decidimos lo mejor para nuestros hijos, decidimos con el corazón, decidimos por nosotros mismos. Llegó el tiempo de demostrar que en la tierra de la libertad quien decide eres tú. Llegó el tiempo de demostrar que somos malos que creemos.